En el capítulo de ayer pasaron muchas cosas. Maran nos lo resume. Tras la nueva apropiación del conde Richard de las tierras de Sirin, William, burlado y traicionado, se retiró a la aborrecida aldea de Hamlet, donde recibió la desagradable visita del arruinado pero activo Remigios, que le suplicó alguna propiedad. William despidió al monje sin miramientos. Poco después se presentó en su casa el obispo Wallern con una interesada vacante de sheriff que hizo renacer las esperanzas de riquezas y poder de ambos. Jack se hallaba en el andamio de la iglesia estudiando las nuevas grietas de la nave cuando Philip, furibundo, le interrumpió quejándose de que Richard le impedía hacer uso de la cantera después de cuanto había hecho por él. Jack le expectó que todo lo que recibió él por sus donativos, trabajos y esfuerzos fue el impedimento de vivir con la madre de sus hijos y dejando al prior se marchó. En casa, Liena llevó a Jack aparte para informarle de su decisión de abandonarle y llevarse a sus hijos a Winchester. Jack, devastado, desolado y en shock, volvió al tejado de la catedral con lúgubres pensamientos, pero la vista del muro del crucero y los tejados de la nave visualizó una idea revolucionaria que solucionaría los problemas de las grietas. Un nuevo golpe desmorona la recién conquistada alegría. La maldad siempre encuentra una grieta por la que colarse y la bondad es comúnmente retribuida con penuria. Hay muchos cambios que aún tenemos que digerir. ¿Qué nos aguarda en el capítulo de hoy? Los pilares de la tierra de Ken Follett, quinta parte, 1152-1155, capítulo decimosexto, 2. En la iglesia de Sirin las obras habían quedado completamente paradas. A priori Philip, aquello le produjo una sensación muy parecida al deleite. Después de tantas veces como tuvo que contemplar desconsolado las obras de su propia catedral abandonadas, no podía evitar sentir cierto placer al ver que ahora les ocurría lo mismo a sus enemigos. Alfred solo había tenido tiempo de demorar la vieja iglesia y echar los cimientos del nuevo presbiterio antes de que William fuera despojado del condado, con lo cual se había acabado el dinero. Philip se decía que estaba cometiendo pecado al sentirse tan contento por la ruina de una iglesia. Sin embargo, era a todas luces la voluntad de Dios que la catedral fuera construida en Kingsbury y no en Sirin. La mala fortuna que había desbaratado el proyecto de Walleram parecía un signo muy claro de las intenciones divinas. Ahora que la iglesia más grande de la ciudad había sido derribada, las audiencias se celebraban en el gran salón del castillo. Philip ascendía cabalgando por la colina acompañado de Jonathan, a quien había designado su ayudante personal con ocasión de la total reorganización que había seguido a la deserción de Remigius. Philip se había sentido conmocionado por aquella traición, aunque por otro lado se halló muy satisfecho de perderlo de vista. Desde que Philip había derrotado a Remigius en las elecciones, este había sido una espina clavada en su carne. La vida en el priorato era más agradable desde que él se fue. Milius era el nuevo sub prior. Sin embargo, seguía desempeñando el cargo de tesorero con otros tres monjes a sus órdenes. Desde la partida de Remigius, nadie era capaz de imaginar lo que solía hacer durante todo el día. Philip se sentía muy satisfecho de trabajar con Jonathan. Disfrutaba explicándole cómo debía gobernarse el monasterio, educándolo acerca de las maneras de regirse que tenía el mundo, mostrándole el mejor modo de tratar con las gentes. Por lo general, el muchacho resultaba simpático, pero a veces podía mostrarse acervo y provocar la susceptibilidad de las personas inseguras. Tenía que aprender que quienes le trataban de forma hostil lo hacían debido a su propia debilidad. Jonathan percibía la hostilidad y reaccionaba con aspereza, en lugar de observar la debilidad y procurarles la seguridad en sí mismos. Jonathan tenía una mente ágil y a menudo sorprendía a Philip por la rapidez con que comprendía las cosas. El peor se descubría a veces cometiendo pecado de orgullo al pensar en lo parecido que el muchacho era a él. Ese día lo llevaba consigo para enseñarle cómo actuaba el tribunal del condado. Philip iba a pedir al sheriff que ordenara a Richard la apertura de la cantera al pirorato. Tenía la certeza de que Richard estaba equivocado desde el punto de vista legal. La nueva legislación sobre la devolución de la propiedad a quienes la poseían en la época del viejo rey Henry no afectaba en modo alguno los derechos del pirorato. Su objeto era permitir al duque Henry la sustitución de los condes de Stephen por los suyos propios y de esa manera recompensar a quienes le habían ayudado. Era evidente que esa política no podía aplicarse a los monasterios. Philip tenía confianza en ganar el caso pero había que contar con un factor imprevisible. El viejo sheriff había muerto y ese mismo día se anunciaría el nombre del sustituto. Nadie sabía quién podría ser. Se bajaban tres o cuatro nombres entre los ciudadanos más destacados de Stephen. David Mersan, un comerciante en sedas, Rhys Wells, un sacerdote que había actuado en el tribunal del rey, Gilles Leonher, un caballero terrateniente con propiedades en los alrededores de la ciudad, o Hugh, el hijo bastardo del obispo de Salisbury. Philip esperaba que fuera Rhys, no por tratarse de un colega sino porque lo más probable sería que favoreciese a la iglesia. Pero Philip no estaba demasiado preocupado. Daba casi por hecho que la sentencia lo sería a su favor. Entraron cabalgando en el castillo. No estaba demasiado fortificado. Como el conde de Sirin tenía un castillo aparte, fuera de la ciudad, Sirin se había librado de batallas durante varias generaciones. Marca Fortaleza era un centro administrativo con despachos y viviendas para el sheriff y sus hombres. Y también mazmorras para quienes quebrantaban la ley. En el interior de los muros de piedra no había una verdadera torre del homenaje sino una serie de edificios de madera. Philip y Jonathan dejaron a sus caballos en la cuadra y se encaminaron hacia el edificio más amplio, el Gran Salón. Las mesas de caballete que habitualmente formaban una T habían sido colocadas de forma distinta. Se había observado la parte superior de la T montándola sobre un estrado que la situaba en un plano superior al del resto del salón. Las otras mesas estaban colocadas a los lados del salón de manera que los demandantes se sentaran separados, evitando así la tentación de la violencia física. El salón ya se encontraba repleto. Allí estaba el obispo Warren, instalado en el estrado, con expresión malévola. Philip observó sorprendido a William Hamley sentado junto a él, hablando al oído del obispo mientras observaban a la gente que iba llegando. ¿Qué hacía William allí? Durante nueve meses se había mantenido en activo sin apenas salir de su aldea. Philip, junto con otras muchas gentes del condado, había albergado la esperanza de que siguiera así para siempre. Pero ahí estaba, sentado en el banco como si todavía fuera el conde. El peor se preguntaba qué plan codicioso, cruel y vecino le habría llevado ese día al tribunal del condado. Philip y Jonathan se sentaron en un lado de la estancia y esperaron los procedimientos. En el tribunal se respiraba un ambiente activo y optimista. Como la guerra había llegado a su fin, la élite del país dirigía de nuevo su atención a los afanes de crear riqueza. Era una tierra fértil que compensaba rápidamente sus esfuerzos. Ese año se esperaban cosechas excepcionales. El precio de la lana estaba subiendo. Philip había vuelto a emplear a casi todos los albañiles y artesanos que se habían ido durante los momentos más duros de la hambruna. Las personas que habían sobrevivido en todas partes eran las más jóvenes, fuertes y saludables, y todas las esperanzas estaban cifradas en ellas. Allí, en el gran salón del castillo de Sirin, se hacía evidente por sus cabezas heridas, por el tono de sus voces, por las botas nuevas de los hombres y la elegante indumentaria de las mujeres y además por el hecho de serlo bastante prósperos para poseer algo digno de ser disputado ante un tribunal. Se pusieron en pie al entrar el ayudante del sheriff y el conde Richard. Ambos hombres subieron al estado y permanecieron en pie. El ayudante leyó el decreto real por el cual se nombraba al nuevo sheriff. Philip miró alrededor en busca de los cuatro presuntos candidatos. Esperaba que el ganador tuviera valor. Lo necesitaría para imponer la ley ante magnates locales tan poderosos como el obispo Walleran, el conde Richard y William Hapley. Era posible que el candidato triunfador conociera ya su nombramiento puesto que no había motivo para mantenerlo en secreto. Sin embargo, ninguno de los cuatro parecía muy animado. Normalmente el designado permanecía en pie junto al ayudante mientras éste leía la proclamación, pero los únicos que estaban allá arriba con él eran Richard, Walleran y William. A Philip se le ocurrió la idea aterradora de que pudieran haber nombrado sheriff a Walleran. De inmediato en pero se sintió mucho más horrorizado al escuchar lo que el ayudante leyó a continuación. «Designo para el cargo de sheriff de Sirim a mi servidor William de Hapley y ordeno a todos los hombres que le ayuden». Philip miró a Jonathan. «¿William?», exclamó. Se oyeron murmullos de sorpresa y desaprobación entre los presentes. «¿Cómo lo ha hecho para conseguirlo?», preguntó Jonathan. «Supongo que pagando. ¿Y de dónde ha sacado el dinero?». «Imagino que habrá obtenido un préstamo». William se dirigió sonriente hacia el trono de madera instalado en el centro. Philip recordó que un día había sido un joven apuesto. Aún no había cumplido los cuarenta y, sin embargo, parecía más viejo. Tenía el cuerpo pesado y la tez congestionada por el vino. Había desaparecido la fuerza dinámica y el optimismo que prestan atractivo a los rostros jóvenes que habían sido sustituidos por un aspecto de disipación. Al tiempo que William se sentaba, Philip se puso en pie. «¿Nos vamos?», positó Jonathan imitándole. «Sígueme», le dijo el prior en voz queda. Se hizo el silencio. Todos los observaban cruzar la sala del tribunal. El gentío iba abriendo el espacio. Llegaron a la puerta y salieron. Al cerrarse tras ellos hubo un murmullo general de comentarios. «No teníamos posibilidades de éxito con William en el cargo», comentó Jonathan. «Habría sido aún peor», dijo Philip. «Si hubiésemos presentado nuestra demanda, es posible que hubiésemos perdido otros derechos». «La verdad es que nunca pensé en ello». Philip asintió tristemente. «Con William de Sherry, Wallenand de Obispo y el de Sleal Richard de Conde, ya es del todo imposible que el pirato de Kingsbury obtenga justicia en este condado. Pueden hacernos cuanto quieran». Mientras un mozo de cuadra les ensillaba a los caballos, el prior siguió exponiendo sus ideas. «Voy a suplicar al rey que otorgue la condición de municipio a Kingsbury. De esa manera tendremos nuestro propio tribunal y pagaremos nuestros impuestos directamente al rey. Estaríamos fuera de la jurisdicción del seri». «En el pasado siempre fuisteis contrario a ello», le recordó Jonathan. «Lo era porque concede a la ciudad del mismo poder que al pirato, pero ahora creo que podemos aceptarlo como precio por la independencia. La alternativa es William. ¿Nos concederá tal cosa el rey Stephen? Es posible, claro que por un precio. Pero si no lo hace él, tal vez lo haga Henry cuando suba al trono». Montaron sus caballos atravesando con gran desánimo a la ciudad. Traspusieron la puerta y pasaron junto al vaciadero de desperdicios que había en los campos yermos nada más salir. Algunas gentes decrépitas hurgaban en la basura buscando algo que pudieran comer, ponerse o quemar para calentarse. Philip los miró indiferente al pasar. De repente uno de ellos le llamó la atención. Una figura alta y familiar se encontraba inclinada sobre un montón de harapos rebuscando entre ellos algo que pudiera servir. Philip sofrenó su caballo. Jonathan lo imitó. «Mira», dijo Philip. Jonathan siguió la dirección de su mirada. «Remigius», murmuró en voz queda al cabo de un minuto. Philip se quedó observándolo. Era evidente que Waller y William se habían desentendido de él hacía ya algún tiempo al agotarse los fondos para la nueva iglesia. Ya no le necesitaban. Remigius había traicionado a Philip, al priorato y a Kinsfield, todo ello por la esperanza de ser nombrado de Anne de Silling. Pero el premio se había reducido a cenizas. Philip hizo salir a su caballo del camino y atravesar el campo yermo hasta donde se encontraba Remigius. Jonathan le siguió. Se sentía un olor nauseabundo que parecía ascender en el suelo semejante a la niebla. Al acercarse, observó que Remigius era piel y huesos. Llevaba el hábito sucio e iba descalzo. Tenía 60 años y había pasado toda su vida de adulto en el priorato de Kinsfield. Nadie le había enseñado a vivir en la miseria. Philip le vio sacar de aquella basura un par de zapatos de cuero. Tenían grandes agujeros en las suelas, pero Remigius los miró como si acabara de encontrar un tesoro oculto. Cuando se disponía a probarse, los vio a Philip. Se hirvió. En su rostro podía verse la lucha que mantenían sus sentimientos de vergüenza y desafío. Bien, ¿has venido a deleitarte con mi situación? Preguntó al cabo de un momento. No, contestó Philip con voz tranquila. Su viejo enemigo ofrecía una imagen tan lamentable que el peor solo sentía compasión por él. Desmontó y sacó un frasco de sus alforjas. He venido a ofrecerte un trago de vino. Remigius hubiera preferido no aceptar, pero estaba demasiado necesitado para andarse con Remigius. Solo vaciló por un instante y le arrebató el frasco. Olfateó el vino con suspicacia y se llevó el frasco a la boca. Una vez que hubo empezado a beber no veía la manera de parar. Solo quedaba medio frasco y lo apuró en cuestión de segundos. Cuando apartó el frasco se tambaleó un poco. Philip cogió el recipiente vacío y volvió a meternos a las alforjas. Más vale que comas algo, dijo al tiempo que sacaba una pequeña hogaza. Remigius cogió el pan que le tendía y empezó a devorarlo. Era evidente que hacía días que no probaba bocado y probablemente no había tenido una comida decente en semanas. Puede morir pronto, se dijo con tristeza a Philip. Si no de hambre es muy posible que dé vergüenza. El pan desapareció como por encanto. ¿Quieres volver? le preguntó Philip. Oyó a Jonathan emitir una exclamación entrecortada. Al igual que muchos monjes, Jonathan esperaba no ver jamás a Remigius. Debió de pensar que Philip se había vuelto loco al ofrecerle regresar al monasterio. ¿Volver? ¿En calidad de qué? preguntó Remigius, recuperando por un instante los resabios del que había sido. Philip sacudió la cabeza pesaroso. En mi priorato nunca volverás a ocupar cargo a algunos Remigius. Vuelve sencillamente como humilde monje. Pide a Dios que perdone tus pecados y vive el resto de tu vida en oración y contemplación, preparando tu alma para el cielo. Remigius echó la cabeza hacia atrás y Philip esperó recibir una negativa desdeñosa. Pero nunca llegó. Remigius abrió la boca para hablar. A continuación volvió a cerrarla y bajó la mirada. Philip permaneció inmóvil y callado, observando, preguntándose qué iría a pasar. Se produjo un largo silencio. Philip contenía el aliento. Al azar Remigius de nuevo el rostro, las lágrimas corrían por sus mejillas. —Sí, padre, por favor, musitó. Quiero volver a casa. —Entonces pongámonos en marcha, dijo Philip, que no cabía en sí de alegría. Monta en mi caballo. Remigius lo miró asombrado. —¿Qué estáis haciendo, padre? preguntó Jonathan. —Vamos, haz lo que te digo. Existió Philip dirigiéndose a Remigius. Jonathan no podía ocultar su horror. —Pero, ¿cómo viajaréis, padre? —Iré andando, contestó Philip con expresión feliz. —Uno de nosotros se ha de hacerlo. —Que sea Remigius, protestó Jonathan, que se sentía ultrajado. —Dejémosle que cabalgue, dijo su vez Philip. —Hoy ha complacido a Dios. —¿Y qué me decís de vos? ¿No habéis complacido a Dios más que él? —Jesús dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos, replicó Philip. —¿Acaso no recuerdas la parábola del hijo pródigo? —Cuando volvió a casa, su padre mató el becerro bien cebado. —Los ángeles se regocijan con las lágrimas de Remigius. —Lo menos que puedo hacer yo es darle mi caballo. Cogió las riendas del animal y lo condujo a través del campo yermo hasta el camino. Jonathan le siguió. —Por favor, padre, coged mi caballo y dejad que camine yo, pidió el joven monje apeándose cuando hubieron llegado al camino. Philip se volvió hacia él y le habló con cierta severidad. —Sube de nuevo ese caballo y deja de llevarme la contraria. Limítate a reflexionar acerca de lo que se está haciendo y por qué. Jonathan pareció perplejo, pero volvió a montar y permaneció callado. Tomaron el camino de regreso a Gisby. Se encontraba a 30 kilómetros de distancia. Philip empezó a caminar. Se sentía feliz. El retorno de Remigius compensaba con creces la pérdida de la cantera. —He perdido en el tribunal, se dijo, pero no eran más que piedras. Lo que he ganado es algo infinitamente más valioso. El alma de un hombre.